Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy, ya lo veis, grabo en exteriores un entorno idílico. Es un entorno que está justo entre donde vivo vivo, Sabadell y Castellar del Vallés. Veréis que, bueno, os hago un poco de toma para que veáis un poco el entorno. Y es que este entorno es perfecto para la fragancia que voy a sacar, que es Patrick. Ahora cuando llegue al sitio buscaré una localización y os enseño un poco la botellita y todo esto. Pero quería que vieseis un poco todo este entorno. No sé si oiréis los pajaritos. Bueno, es una pasada este entorno. Así que nada, busco un sitio y nos vemos ahora. Venga, hasta ahora. Bueno, os enseñaré un poquito más o menos, os haré algunas imágenes del sitio y así también os haréis una idea. Aquí tenemos la Fonda de la Fosca y de Gutalls. Os la voy a enseñar. Bueno, y no me diréis que esto no tiene este aire mágico, este aire de bosque encantado, este misterio celta, de esta fragancia que os voy a presentar. Así que nada, es que se puede palpar en el ambiente esta magia. Sí, es que es magia. Así que nada, voy a ver si encuentro el sitio y un sitio así para grabar y os lo enseño. Venga, hasta ahora. Bueno, pues parece que ya he encontrado aquí el sitio idílico, al menos el sitio tranquilo porque hay bastante gente. Es un domingo, entonces la gente viene mucho aquí pues para pasar el día con los niños, pasean los perros. Y es un entorno, la verdad es que, bueno, te puedes escapar de la naturaleza, o sea, de la vida de ciudad. Y puedes venir a la naturaleza y librarte un poco de lo que es esto, ¿no? De la mascarilla. Así que nada, quería hacer este vídeo por eso, porque esta fragancia, os la voy a enseñar, que es Patrick. La voy a dejar aquí delante. Bueno, esta fragancia, es una fragancia que es verde, es herbal y es una de las fragancias que a mí más me ha gustado cuando la compré. La verdad es que ya más o menos me esperaba esto, pero es una fragancia que es buenísima, buenísima. No he chillo mucho porque tampoco no es plan de romper este momento, ¿no? Bueno, esta fragancia, como veis, la voy a abrir. Es una fragancia que es típica irlandesa, o sea, se fabrica en Irlanda, todo es hecho en Irlanda. Y es una fragancia que a mí me ha sorprendido mucho porque es una eau de colón, es una colonia, pero la verdad es que se comporta como una eau de parfum, y de las eau de parfums que son de las buenas, ¿eh? O sea, tiene una duración súper excelente. A mí me ha gustado mucho porque me recuerda mucho a lo que es Floris, hoy no la he traído, os la dejaré por aquí arriba para que veáis el estilo de fragancia. Es una de mis fragancias favoritas, Floris la élite, y esta fragancia se le asemeja mucho. También se asemeja bastante a lo que sería Paco Rabanne Purón, y es una fragancia que tiene entre sus notas, tiene el pino, tiene el helecho, tiene el musgo de roble y tiene patchouli. Es una fragancia que es extraordinaria, y yo la compré directamente en la página web de esta casa, os la dejaré aquí abajo en la descripción también. Es súper económica, contando con todo lo que ofrece. Cuesta, me parece que eran 29 euros, al cambio serán unos 30 y pico dólares. Sé que hacen envíos a todo el mundo, pero mejor entrad en la página y lo veis, lo consultáis. A mí con el envío incluido, no me ha llegado a 35 euros, y la verdad es que es de las buenas, pero de las muy buenas. Me la voy a aplicar para que tengáis, para que veáis también el spray. Dos. Y es un gustazo, es una fragancia que es un gustazo. Yo también una de las razones por las que la adquirí es porque vi una entrevista de la dueña de la compañía diciendo que lo que querían conseguir con esta fragancia es que cuando las personas oliesen esto, les recordase enseguida les viniese a la cabeza lo que era el aroma de Irlanda, de todas esas campiñas, de esos acantilados, de ese mar, y que les recordase precisamente esa combinación de notas. De hecho, dice que está hecha de manera que las mujeres irlandesas quieren que así huela a un hombre. Así que no me pude estar de pedirla. Y la verdad es que huele genial. Es masculina, es masculina. Ojo con esto porque no entra dentro de lo que serían los estándares de... Bueno, si habéis visto ya más o menos con las que he comparado, ya os haréis una idea. Pero no entra dentro de lo que serían los estándares tipo, pues esto, más fragancias más dulzonas, que es lo que se estila hoy en día, sino fragancias más varoniles, fragancias tienen un poco más de cítrico, pero es sobre todo es herbal. Esta fragancia para mí es de las... Yo entraría dentro de mis top 10 segurísimo, segurísimo. Y posiblemente estaría dentro de mi top 5. O sea que fijaos con esto lo que a mí me puede llegar a gustar. También deciros que esta fragancia se hizo en 1999 y que fijaos el logo, que también lo tenéis aquí en la caja, y está inspirado todo lo que es el dibujo en el manuscrito del libro de Kells, que es un manuscrito ilustrado realizado por monjes celtas allá por el año 800 en Kells, en un pueblo en Irlanda. Y tiene este cítrico en la salida que es brutal, de verdad que esta fragancia es muy, muy, muy aconsejable y más por el precio, sobre todo a los que os gusten estas fragancias más tipo vintage. Yo también tengo la de Creed, la de Boa de Portugal, os la dejaré por aquí arriba, no la he traído. La he adquirido hace poco Boa de Portugal porque es un aroma que a mí me parece extraordinario. Iba como loco por conseguir esta botella y al final, pues, bueno, es lo típico que al final quieres algo tanto que al final lo tienes que conseguir. Y comparándolas un poco, hice las pruebas con Dickens, hice las pruebas en piel, y no son fragancias que sean iguales, pero me recuerdan mucho a ese estilo, al estilo de Boa de Portugal. Por tanto, Boa de Portugal en el secado es un poco más dulce. Ya os digo que cuando oláis una y oláis la otra vais a decir que no son iguales. O sea, la de Lalique, Lalique Purom, se parece un poco más. Cosa que a mí, la de Lalique Purom es una fragancia que a mí me parece demasiado tosca. Cuando la comparas directamente con Boa de Portugal dicen, sí, que se parece un poco, y sí, que notas eso. Pero la calidad de la de Creed está a años luz de la de Lalique. Muy, pero muy a años luz. La de Boa de Portugal está mucho mejor hecha. Pero esta, para mí, está mucho mejor hecha que Lalique. La de Lalique se parece un poco más a lo que sería Boa de Portugal, pero esta, digamos que también tendría un estilo parecido, y sobre todo lo que sería el secado, más en el secado, también tendrían un parecido. O sea, es más de que si os gusta Boa de Portugal, esta fragancia os encantará. El aroma es alucinante. Bueno, yo estoy completamente enamorado de esta fragancia, pero completamente enamorado. Y ya os digo, he querido venir aquí para rendirle este homenaje a esta fragancia, porque es que se lo merece este tenerla, poderla reseñar en este entorno, pues, para mí genial. De hecho, intentaré hacer más reseñas tipo exteriores, para que también conozcáis un poco, pues, por dónde me muevo, qué es lo que hago y tal, ¿no? Y, bueno, también es salir un poco de lo que sería el despachito o el sitio donde grabo habitualmente. Así que, nada, os quería presentaros esta belleza. Si podéis adquirirla y ya más o menos sabéis los gustos, así un poco que me gustan a mí, y tal como os la he reseñado, os puede encartar, esto no podéis perder, no podéis perderoslo esto. Porque además es que por el precio que tiene, es que es una verdadera obra maestra, de verdad. Está muy, muy, muy bien. Muy aconsejable, pero muy, muy, muy aconsejable. De las imprescindibles, diría yo. Así que, muy bien, chicos, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, me dais un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos, suscribiros, y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, este final Marvel os lo voy a dedicar también, para que veáis también esta parte, que es como una especie de cueva. Nada, una tontería, tampoco hay mucha cosa para ver, pero bueno, me ha hecho gracia también. Es que antes había mucha gente y no he podido grabar, pero bueno, ya veis que el sitio es muy bonito. Así que, muy bien, chicos, chicas, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.